algunos amigos allá en Sonora se chingó la cosa mi querido Víctor Aramburu no sé cómo veas tú la situación aunque el presidente es muy mesurado también contundente con sus declaraciones desde la mañanera una tunda a mi ley si la verdad honestamente yo no pensé que el pueblo argentino ya estuviera en plan suicida y esa entrevista que tú pusiste creo que cuando estaba Paco pues es muy reveladora o sea si es el caso te está hablando de un grado de alineación ya muy muy fuerte por parte del pueblo argentino o sea si creen que esos 100 mil pesos argentinos que están ganando ahorita inmediato al dolarizarlo se van a convertir en 100 mil dólares híjole o sea te está hablando de lo que comenta Lina efectivamente o sea pues de un engaño de los medios de comunicación pero incluso miría más atrás o sea de una falla educativa y de un pues estar totalmente despegado de la realidad porque yo creo que si ese si ese mismo ejercicio lo hiciéramos aquí en México la gente no se lo cree y además hay otro tema que bueno pues en Argentina ya pasaron por un proceso de dolarización y lo único que trajo fue un colapso de su economía eso fue a finales de los años 90 con Carlos Menem en la primera ola neoliberalizadora en Argentina y pues lo que trajo posteriormente fue pues todo este declive económico e inestabilidad política bueno que veíamos y veíamos a los presidentes este caer no de la rúa uno de ellos hasta que finalmente pues llegó Kirchner del el primero y luego ya después quedó su esposa que recompusieron un poco la economía y efectivamente como menciona Macri de operación comenzando a Lina y hablando diciendo Macri este fue Macri el que Lina eso sí eso sí cala Lina eso sí cala eso sí pero bueno él fue Macri el que realmente hizo que creciera exponencialmente o sea vamos ni Calderón ni Peña Nieto se atrevieron a tanto la deuda en el caso de Argentina que pasó de ser más o menos el 50% del PIB como andamos ahora por ejemplo en el caso de México y la disparó al 85.25% del PIB insisto o sea con todo lo que nos endeudaron Calderón ni Peña Nieto no llegó a ese grado o sea este tipo fue peor y el problema es que bueno creo que Alberto Fernández más allá quizá de algunos errores pues se le juntó un caldo cultivo o sea una situación ya pues medio inmanejable en términos de deuda después viene la pandemia Argentina decide endeudarse más ahí si quizá fue un error para dar ayudas sociales y bueno pues esto dispara la deuda hasta el más arriba del 100% del PIB después baja pero vamos ya no le alcanzó el tiempo para corregir la economía entonces si juntamos justamente las mentiras de los medios de comunicación corporativos que vamos allá no son muy diferentes de los de aquí nada más que ahí sí coincido con el presidente creo que la sociedad mexicana ya está muy politizada y ya no les cree o sea cuando uno ve las encuestas que salen de manera sistemática por ejemplo la de calidad de impacto gubernamental pues sale que los medios de comunicación pues están por debajo de incluso de incredibilidad que el gobierno federal o sea la gente le cree más al gobierno federal que cosa que no sucedía antes que a los medios de comunicación entonces y creo que mucho en buena medida se debe a este tipo de espacios ahí sí desconozco cómo sea en Argentina ahí seguramente Alina debe saber mejor mejor que yo el ecosistema de los medios de comunicación independientes y alternativos no sé si exista un sin censura en Argentina y a lo mejor esa pudiera ser alguna de las variables no que pudieran explicar eh pues por qué la gente le sigue creyendo al clarín eh y sigue creyendo estas cosas que pues son puras mentiras o que que el dolarizar la economía inmediatamente los va a hacer de ganar pesos a dólares exactamente la misma cantidad es que eso habla eh pues de un grado de credulidad eh pues que no no lo veríamos al menos eh en el caso de México y yo creo que lo peor está por venir efectivamente porque vienen las privatizaciones de justamente aquellos mecanismos que son igualadores o de movilidad social que todavía le quedaban al pueblo argentino y pues ahora los van a privatizar bueno al menos eso dice mi ley eh van a malbaratar de entrada los recursos naturales no ya dijo que el petróleo muy probablemente el litio eh que Argentina es uno de los principales productores de litio a nivel internacional eh seguramente también van a a bueno pues a privatizar la educación ya lo dijo y la salud también eh y pues eso lo único que va a generar es más desigualdad de la de que por si ya ya hay y justamente pues en México vamos por el camino contrario no cada vez más desmercantilizando lo que nos dejaron no de del sistema de salud eh se están otorgando becas eh se está haciendo que los ricos paguen más impuestos cosa que mi ley pues pretende hacer todo lo contrario el peso mexicano se está fortaleciendo vamos o sea tenemos trayectorias eh la la deuda se ha mantenido estable en un cincuenta por ciento del PIB eh que es el objetivo de de política pública de este gobierno eh vamos vamos totalmente en una dirección contraria a lo que está sucediendo en Argentina y yo creo que lo que va a suceder en Argentina es que este tipo de cosas todavía van a empeorar porque además ya lo vivieron y van a votar por algo igual más bien peor que en su momento con Menem y con De La Rúa